El desierto simboliza la vida. Este mundo es un desierto. Hoy el mundo vive un desierto. La incertidumbre, la muerte, la enfermedad. Y luego tenemos los desiertos personales, cada uno de nosotros, el dolor, el pecado. Pero tenemos nuestra redención en el cielo que simboliza la tierra prometida. Del desierto a Israel, a Canaán, era el río Jordán que dividía. Primero de Egipto al desierto era un mar que tenían que cruzar. Y el Señor abre milagrosamente el mar y pasa al pueblo de Israel para vivir en total dependencia en ese desierto de Dios. Venía una nube que les daba sombra, un muro de fuego que le daba calor y luz a la noche. Su ropa no se gastó, llovía pan del cielo, el agua salía de una roca. Dios les guiaba. La dependencia era total. Así también nosotros en este desierto, este mundo, vivimos una dependencia total. Por eso te digo, no temas. No temas del pan porque Él te va a proveer. No temas del agua porque Él te va a proveer. No temas de la ropa porque Él va a hacer que tu ropa no se gaste. Todos esos simbolismos traemos hoy a la vida que vive un cristiano. Hasta que en el Jordán pasamos esa agua y llegamos a la tierra prometida. ¿Qué es el Jordán? Es la muerte física. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, dice el Señor. Así que caminemos en este desierto, esta vida dependiente del Señor, en todas circunstancias, hasta que nos toque partir a su presencia y llegar a la tierra prometida. Porque el cielo es nuestra meta. Poner la mira en las cosas del cielo no es la tierra, dice el Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!